Yo llevo 45 años operando el turismo con el enfoque en el turismo de aventura y nunca hemos vivido una crisis como esta. Los turistas que han estado sin poder salir están muy interesados en conocer la historia y la naturaleza. Ahora más que nunca hay un enfoque en eso. Y la oportunidad del Perú al ser un país megadiverso es justamente mostrar esa riqueza que tenemos con la historia milenaria, los 86 pisos ecológicos que tenemos en nuestro país. Es necesario también emprender campañas de promoción donde sobre todo se muestra la diversidad que tiene el Perú al aire libre, en la naturaleza y visitando los sitios arqueológicos de atractivo natural y geográfico. Necesitamos reactivar el turismo ya.